Esta obra va a reordenar todo el tránsito portuario, tanto sea de vehículos livianos como de camiones. La obra son casi dos kilómetros de viaducto, contando las rampas secundarias, las principales y las secundarias. Y vamos a ver que empieza en la zona de la vieja estación de Afe. Al venir por Rambla va a empezar una rampa de acceso al viaducto. Inmediatamente de subir se van a encontrar con un puente en arco de 160 metros de largo y que está suspendido el tablero de nueve péndolas. Son nueve cables de grandes dimensiones. Después continúa el viaducto y pasa la torre de Antel, pasa calle Colombia y viene una curva y una contracurva para tener la rampa de bajada en la zona de Central Valle. En el viaducto está previsto con tres sendas para cada lado, tres sendas hacia el norte, tres sendas hacia el sur, baranda New Jersey en los laterales y baranda doble New Jersey Central con iluminación de todo el viaducto, iluminación del puente en arco. Y la idea es que todos los camiones tengan su ingreso a puerto al norte después de la rampa de bajada del viaducto. Todos los camiones van a poder ingresar y salir por la zona norte en un espacio que se le ganó a la bahía con rellenos y con pavimento de adoquines de hormigón. Eso ya está construido, ya los camiones están entrando y saliendo por ahí y así está dispuesto. El ferrocarril central que va a traer la carga de UPM, van a ver dos entradas previstas de ferrocarril al puerto. Una es, una va a pasar por debajo del puente en arco y se va a entrar a puerto que es la vieja entrada que tenía el ferrocarril. Y la otra, la nueva vía que es la que va a traer la carga de UPM de Paso de los Toros, va a entrar pasando por debajo del viaducto en la zona donde actualmente está el club Rowin y ahí va a ingresar, ahí va a ingresar al recinto portuario y va a entrar a los depósitos correspondientes. ¿Se tuvo que extender una plataforma para ganarle espacio al mar? Exactamente, para optimizar espacios debimos ganarle a la bahía rellenando con material y haciendo un pavimento a doquines, toda la zona donde va a ser la entrada de camiones a puerto, que va a ser como les decía, acá terminamos de bajar del viaducto, esta es la zona de Central Valle y toda la entrada de puertos va a ser en esta zona y la salida de puertos va a ser antes de la rampa, pasa por debajo del viaducto y se van a dirigir hacia el norte. ¿Y ahí están las balanzas? Acá están las balanzas de entrada de camiones, zona de aduana y de escáner, acá están previstas las balanzas de salida, los camiones van a tener una circulación interna al puerto con dos sendas hacia cada lado, también tiene previsto la obra, que estamos por comenzar los trabajos allí, un viaducto interno, un viaducto secundario más chico, porque con la frecuencia de trenes que van a entrar con carga de UPM y ferrocarriles con productos químicos, va a haber muchos tiempos muertos de espera, se prevén ferrocarriles de 400 metros, 500 metros, entonces los camiones en esa circulación interna dentro del puerto van a poder esperar a nivel de piso a que pase el tren o van a poder pasar por encima del tren con un viaducto interno que estamos próximos a construir, con una senda hacia cada lado. Obra que va a insumir 1.600.000 horas hombre de trabajo, en el pico de personas tuvimos alrededor de 500 personas, hoy están trabajando entre gente directa y sus contratos alrededor de 300 personas, y para tomar dimensiones de la obra estamos hablando de unos 110.000 metros cúbicos de hormigón, unas 8.000 toneladas de hierro que está insumiendo la obra, y tenemos un laboratorio montado en la obra y llevamos a esta altura cerca de 30.000 testigos de hormigón con la rotura de los mismos para garantizar la resistencia característica de los mismos. ¿Y han tenido que importar piezas y materiales muy particulares? Sí, en esta obra se le aplicó mucha innovación, digamos, importamos de Brasil con tecnología italiana, un molde de prefabricado de vigas, en esta obra se construyeron 315 vigas prefabricadas pretensadas, de hormigón pretensado de 20 metros y medio de largo, y se construyeron 57 vigas prefabricadas también post-tensadas, en este caso de 40 metros de largo, unas vigas que pesan 80 toneladas, las debimos montar con doble grúa. Está previsto que por encima del viaducto puedan transitar las cargas actuales de vialidad, camiones, vehículos livianos, maquinaria, con las mismas características que circulan por cualquier ruta nacional, está previsto que está diseñado, digamos, para circular a 75 kilómetros por hora.